Yo creo que en este país las autoridades tienen que ponerse la pila. No es posible que se sigan registrando hechos en donde grupos de haitianos golpean a dominicanos. Eso hay que ponerle un freno. Y aquí hay policía, hay guardias, hay CESFRON, aquí hay CALIESE, aquí hay de todo. No es posible, no es posible que sigamos mirando que los haitianos siguen haciendo de la suya. Miren, allá en Dajabón, los haitianos, un grupo de haitianos le dio una paliza a dos jóvenes dominicanos. A estos vallan Dajabón le dio una paliza a dos jóvenes dominicanos. Dos jóvenes dominicanos resultaron heridos de gravedad por palos y puñaladas cuando varios ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera por la comunidad la vigía para cometer el hecho los atacaron por supuestamente dedicarse a atracar a sus con nacionales, informaron las autoridades. Los heridos fueron identificados como Elisaúl Contreras, el machetero, que resultó con golpes diversos, trauma en el cráneo severo y heridas por almas blancas. La segunda víctima fue identificada solo como el sobrenombre de Elmeyo o Peluita. El ataque contra las víctimas de origen dominicano fue perpetrado por tres de los eliminados oteas, personas que se dedican a servir de guía para los haitianos que entran de forma ilegal al país. El altercado se produjo en una casa habitada que supuestamente es utilizada para refugiar a inmigrantes en la comunidad la vigía. Miren, esto debe ser investigado a profundidad por las autoridades. No es posible que un hecho así ocurra. Eso debe ser investigado, repito, a profundidad por las autoridades. Seguimos con más. Miren, esto debe ser investigado, repito, a profundidad por las autoridades. Miren, esto debe ser investigado.